4.5. Yo quiero que rescatemos el movimiento urbano de RD. Yo quiero que lo rescatemos. Esta tarde, ustedes me van a decir qué artistas necesitan sonando en la calle, que tiene par de meses quizás, ha recostado en su comodidad, en su zona de confort. ¿Qué artista ustedes necesitan que suene nuevamente y que tire temas? 809-566-1045. Hola, buenas tardes. Hello. Mi amor, ¿qué es lo que es? ¿Cómo estás, negrito? Todo bien, mi vida. Buenas tardes, saludos. ¿Qué te cuento? ¿Qué artista tú necesitas en la calle escuchar nuevamente que tus oídos anhelan apreciar su música? A Milka. ¿Tú necesitas a Milka en la avenida? Sí, a mí me gustaba el flow de ella y cosas. ¿Lanzó un tema nuevo? Debe venir a la casa Milka a presentar eso porque no se... Claro, sí, no lo presenté en mí. Hay un fallo. Hay un fallo. Hola, buenas tardes. Eh, Luini, ¿qué es lo que es? Mío, ¿qué artista necesitas tú en la calle sonando? El Chuape. No, no, así no. El Chuape, ok. Buenas. ¿Qué es lo que es? Hola. ¿En serio, loco? ¿En serio, loco? ¿Cómo estás, mi amor? Bien, ¿y tú, papi? ¿Cómo tú estás? Muchacha, espérate, ¿cómo así? Mi amor, ¿qué artista tú anhelas escuchar que tiene tiempo que no saca un tema y está en su zona de confort? Nipo. Nipo. Nipo, ¿tú eres fanática de Nipo? Si Nipo te estuviera escuchando ahora, ¿qué tú le dirías? Que venga para mi casa, para que haya goza a Nipo. Ay, Dios mío. Hola, buenas. Mi hermano, Luini, corporal. Mío. Miguelito, ¿qué es lo que es? Activo, 24-7. Miguel, ¿tú, tú como consumidor de la música, algún artista que tus oídos extrañen, sonar, pegar un tema? Pablo Pidi. ¿Tú eres fanático de Pablo Pidi? Papá, por eso fue que pego el de Mou. Atención, Pablo Pidi. Hello. De Rey, de Rey. Adelante. Rey. Dígame. Se puede... Esa es la cita que se retiraron. Ajá. Con ejemplo, con este grupo, de King & Tree. ¿J & Tree? No, pero Nico sigue trabajando, Nico. Bueno, como solista. Sí, pero ese era un grupo que estaba escalando alto. Y que no sé, entonces se levantó. Ok. J & Tree. Buenas tardes. Hola, Mickey. Hola, Mia March. ¿Qué es lo que? ¿Cómo estás? Todo bien, Neni de este lado. Neni, ¿qué artista o grupo tú extrañas? Que tiene sed de escucharlo y deben volver a meterse en lo que. Pero ¿y los Pepe? ¿Dónde están? ¿Tú eres fanática de los Pepe? No me gusta, pero tiene mucho que no suena. Ok. Ok. Hello, buenas. Hello. Hola, ¿cómo estás? Hola, Luis. Bien, mi amor. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios. ¿Qué artista extrañas en la palestra? A Secreto. ¿A Secreto? Sí. ¿Cuánto hace que Secreto lanzó un tema? Tiene mucho. Ok. Hello, buenas. Mi hermano, Luis, mi corporal. Con papel de documentos y tevis incluido. ¿Qué artista tú extrañas? ¿Su sonido, su pegada? Sí, pero yo primero quiero decirte algo. Dímelo. Yo siempre me estoy tirando, pero tú no me quieras ni un beso ni siquiera, ¿no? Muchachos, tan temprano no comiense la bebida, son las dos, las tres, la tarde, estas citas. Abusador. Dime. Ay, Dios mío. Oye, el fote, el ejercicio que tire ya canciones. ¿Quién? El fote. Pero, pero él pegó un tema con Chimbal y tiró otro solo y también pegó. Sí, pero, pero que ellos tienen que seguir innovando para seguir pegados. ¿Tú sabes quién? Que yo dudo que vuelvo a pegar. ¿Quién? Que ayer no te pude llamar. Ajá. El chico es pum, 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 pum. Lírico. Ese tigre. Porque si ya está existiendo. Wow. Él pegó esa, él pegó esa canción porque tiene un remix con otro tigre y ya y... No, 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 dale su crédito. Lo pegó solo y después vino el remix también. Vamos, vamos. ¿Qué pasa, taxista? Hello, buenas. Hello, vine incorporando. Mío, ¿qué es lo que? ¿Quién la monta? ¿Quién la monta? Montero, aquí de este lado. Montero, artista que tiene par de meses de heavy que no suena y tú extrañas escuchar. Bueno, madre, te voy a hablar verdad. Yo soy fanático con Vaquero. Me gustan la música de él. Como que no se siente. Pero él ha tirado varios temas, como que... Bueno, pero como que no se siente tanto como él estaba. ¿Cuál fue el último tema que lanzó Vaquero y sonó bien? Que tú puedas decir, mira, se pegó. Bueno, yo totalmente ahora mismo no. Yo creo que fue El Hombre Gris, si mal no recuerdo. Creo, más o menos, por ahí. Ok. Hello, 566-1045 Mix. La de las dos X, el rey de las tardes, Luis Nicorporam. Hola. Hello. Activo. El que necesitamos la avenida es Archie. Así que mándale su fuego. Archie. El que necesitamos la avenida, no bulto. Dios, pero con pila y de todo fuerte para el chip. Hello. Muy duro, mío. ¿Qué es lo que? Artista de este lado. Artista, ¿quién tú extrañas escuchar, sonar y pegar un tema? Uno que yo conozco de Cédica. ¿Cuál? Abuelo de mío. Abuelo de mío. No estaba pegado, que yo le he quejado la Cédica y me daba mi propina. Y... Para como quiera, me gustaba su música. Tienes mucho que no lo ves. Pero demasiado, diría yo. ¿Y que no lo escuchas? Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.